Hola, bienvenidos a mi canal, soy Ana Mi blog es Rincón de Rilla y mi canal en Youtube también es Rincón de Rilla Espero que os gusten los vídeos que voy subiendo por aquí Son sobre scrapbooking y alguna otra manualidad Son para aquella gente que tenga sus manos inquietas y quiera dedicar su tiempo libre a hacer cosas bonitas Espero que os gusten los vídeos y si tenéis alguna sugerencia también podéis dejármela en los comentarios Bueno, hasta pronto, adiós